Hay un poder en este universo muy grande, es incontrolable, muchos lo estudiaron, no pudieron dar la explicación, es una sensación inexplicable. Cambia los estados emocionales, su puente de donde emana, se siente en el corazón su motor, puede con ella la razón, ser amor. Mi estado de alarma, trastornos de ansiedad y personalidad, mi incorrecta política en la jungla, mis emociones, mis sensaciones, estos años la vida me dio lecciones, que en los libros no están, de las que no ves explicaciones, se van y vienen estados mentales, emocionales, personas, cambios, sentimientos pasionales. Entendí, cambié el chip, soy intenso y no puedo ser tan así, el amor es intenso, sí, pero no puedo dejar que me controle a mí, sentirlo, disfrutarlo, pero teniendo cuidado de no exaltarlo, es muy radical, es un regalo de saber manejar, es mi leyenda personal. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio emocional, energía del poder del amor, el poder del amor, incondicional. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio emocional, energía del poder del amor, que se encuentra en mi leyenda personal. Ahí es donde estoy, por los campos de Andalucía, vagando, intentando buscar y encontrando cada vez más cerca el oro que está en mi interior. Yo me enamoré de ti, sentí, cuando te vi, que esos ojos eran para mí, se fundían uno con el otro con esa mirada. Algo raro pasaba, que no explicaba mi mente racional, mi corazón, mi forma de ser, mucho más pasional, mi leyenda personal, empecé a buscar, era el alquimista, aquí está. Soy el alquimista y estoy navegando, estoy buscando y mira lo que encuentro, que cada vez transmuto más la energía, que quito lo negativo y traigo la positiva forma de ver la realidad. Yo la rompo con el rap, esta es mi leyenda personal, me siento solo porque no estás, pero solo es como se va. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio emocional, energía del poder del amor, del poder del amor, incondicional. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio emocional, energía del poder del amor, en mi leyenda personal. Conocí mi pareja alquímica, es mi leyenda personal y aquí solo se va, estoy solo contra el mundo, sátanos se unen, se separan y se vuelven a juntar. El mundo es inmenso, el mundo es grande, la leyenda personal que cada uno tenemos. Espérame, hasta que vuelvas, o no me esperes, porque no sé que pasará, pero sé que hasta el final cumpliré con mi leyenda personal. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio emocional, energía del poder del amor, del poder del amor, incondicional. Es mi leyenda personal. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional. Cambio de estado, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional, giro de cambios, cambio estacional. Gracias por ver el video.